Aquí están representantes de distintas instancias de nuestra comuna. Nosotros estamos preocupados, muy preocupados de lo que está pasando a nivel nacional y hemos convocado una reunión de distintas organizaciones, desde la Iglesia Católica, el mundo evangélico, la Unión Comunal de Adultos Mayores, la salud, educación, colegios profesores, centros de alumnos, juntas de vecinos, para conversar, para dialogar. Porque yo con ellos he compartido que esta situación es muy grave, pero a la vez es una oportunidad. Es una oportunidad de resolver los temas de nuestro país con la participación de la gente. Hay una crisis en donde ya no se cree en que la clase política, la élite política, pueda resolver por sí sola temas que son, digamos, estructurales en nuestro país. Por ejemplo, el tema de las pensiones, el tema de la tenencia del agua, el tema de cuál va a ser el desarrollo estratégico sustentable de nuestro país económicamente. Pongo como ejemplo el litio, o sea, la industria del litio, porque si es tan estratégica para el mundo, va a estar en manos de privado, cuando puede ser una empresa del Estado que le dé riqueza a todos los chilenos. Entonces, estos temas han salido en la conversación y yo como alcalde siento la responsabilidad de ser parte de este proceso. En primer lugar, pensando y valorando mucho lo que han hecho los jóvenes de poder generar esta masiva expresión de descontento con el gobierno actual y con la estructura, ¿no es cierto?, de la constitución del 80, que limita el desarrollo de nuestro país. Esta fiebre privatizadora, ¿no es cierto?, de todas las empresas del Estado ha generado una crisis mayor. Por lo tanto, debemos repensar el país. Y no lo van a hacer los iluminados, porque los iluminados nos han tenido en esta situación. Lo va a hacer la gente común y corriente. Por eso, yo como alcalde estoy invitando a que cada semana hagamos en nuestro teatro municipal un conversatorio de distintas temáticas, de distintos ámbitos, pero que finalmente nosotros vayamos creciendo en esta crisis, vayamos creciendo en contenido, en información, en educación cívica, para que los destinos de nuestro país no dependan de otros, sino que de nosotros mismos. Esto se llama empoderamiento. O sea, que la gente sienta que tiene el poder de la opinión, el poder de entender la realidad y el poder de ser protagonista para decidir cómo queremos un país a través de un proceso democrático, ¿no es cierto?, que las propuestas no sean solo fotos, que no sean solo eslogan, sino que realmente sean propuestas que vengan desde la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía está mostrando su descontento, pero este descontento lo tenemos que transformar en algo positivo, permanente para nuestro país, y ahí tendrán que venir las propuestas. Algunas serán inmediatas, otras serán para un futuro. Por lo tanto, yo me hago parte de este proceso activamente, a través de la provocación de diálogos que nos enriquezcan a todos. Este problema es transversal, este problema es de todos nosotros, es de todas las chilenas y chilenos, y eso fue lo que hicimos hoy día, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. San Vicente Crece